muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de rayman legend con cristina que te lo crees jajaja y aquí estamos con los bichitos vamos a ir a coger a ver lo que nos han dado si ahora para mí lo que no nos dan ellas los otros no deberían de darnos pero porque no están no estamos logueados que logueados no si lo hacían antes ya de antes yo creo que es porque ya no hemos pasado leyenda para adentro vale 103 de 260 ahí pero aquí no lo hemos hecho entero no está con lo nuevo burman lang sea serendipity y mystical pike quieres ir a serendipity o quieres ir a este en orden no en orden pues vamos allá está de fuego y con chilis y cosas así ya vale no oye para mí pica la curiosidad quiero ver si los demás también los tenemos todos jajaja a ver a ver a ver 1 no 2 3 4 5 oh bueno pero ya iremos consiguiendo más hola pero aquí todos todos eh aquí aquí ah mira sabes las cadáveritas que son la de nivel de dificultad 3 3 y 4 venga aquí 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 el fácil el fácil gurman lang gurman 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 mira hay una sandía hay unos bichitos rojos venga ñajaja ñajaja tenía solo una cadávera de esa sin que ni esa es facilón oh me has quitado a ver ey por aquí atrás uy es que se ve venir chaval es que es tan evidente esto resbala claro porque es de de eso eeeh aquí hay algo ah pues no claro no hay caldito de sandía ese tan rico a ver si te encanta el caldito de sandía y el agua hay algo en el agua no se y el caldo de sandía se metido que pasa pues igual te hace daño no no y hay algo no no oh si hay bichos hay bichos hay bichos ahhh me han matado me han matado a otro vamos a hacer tonto no vamos ya espera espera ay dimi 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 ay que no llego ay que no llego ay ya estoy mira mira bichos mira mira ay ay que no llego ay ya ya jiji ah ya me voy por aquí abajo que te parece vas por arriba y yo por abajo ahora yuhu esta aqui mira lleva lleva ropa de donde estoy hay un boquete lleva ropa de camadero o algo asi ves jiji lo siento me tengo que meter aqui es que no hay nada en ese agua esta todo esta obsesionada estoy obsesionada con los bichos aqui tampoco hay nada guau nos regalan ala ahi llevas te mate jiji te mateo con una lata de comida de pescado o algo asi hay aqui hay aqui algo mas no no si tu oye estas obsesionada y con pegarme eh me acabas de matar con una lata de pescado pues que molo y me lo puedo permitir ten cuidado que hay pirañas en el si ya me he dado cuenta antes a ver cuidado con ese cacharrito vale coge yo y salto justo justo por donde no debia que estas y me curas esta ey 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 suena suena dimi a ver sube sube encima mio no no pero ahi arriba no va a ser sera mas para adelante no sera mas para adelante ahi no puede ser sube eh ¿segura? sube gracias por dejarme aqui atascao wujuu mierda la pompita ay joder que mierda la pompita hay arriba donde si le das otra vez al bicho te pégame que el bicho lo unico que suelta es una pompa para llegar hasta ahi arriba ya esta que quieres ahi arriba ay si quieres mas cabezota no necesitamos la pompa que no se dice ta que si necesitamos la pompa ah para ahi arriba dices claro ya lo he visto ya lo he visto ya voy 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 muy bien a ver yo cojo mi pompa y tu coges tu pompa pero porque quieres que romper la mia jaja eres tu la que la rompe para de romper la pompa jajaja a ver coge tu una va venga que nos manda los dos ala a falta de una jajaja 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 Estoy, estoy, estoy Estoy haciendo algo Que me han matado Yo no Si Es una asesina de Raimans Raimans asesina No, no, me voy No te vayas Toma Espera Quiero ser Lumi Quiero... Que no puedes ¿Cómo que me caigo? A ver, yo quiero subir arriba Oh, que troll Siempre tiene que estar liandola, eh A ver Eso si me hago pequeñín, ¿no? Primero Ahí estamos Pero a donde vas ¿No hay bárbara sirena? ¿Eh? ¿No hay bárbara sirena? ¿Bárbara sirena? ¿Te has pensado que es la Barbie o qué? Oye, deja ya de pegarme Que me dejas todo el rato atrás Ahí te quedas Ahí está el Dimi, ya se ha ido Hay un Dimi ahí Hay un Dimi ahí Hay un Dimi ahí Hay un Dimi ahí Ya lo tengo, ya lo tengo el Dimi ¡Ay! ¿Pero por qué no salto directamente a la tómpretica? Ya está ¡Ay! Se va por si le me voy Eso me parece sospechoso Sí, sospechosísimo Ahí abajo Que no, que ya ha cogido un Dimi ahí ¿Qué te diré? ¿Que va a haber dos Dimi en el mismo lado o qué? Mira, tienes un Dimi Coge tú tu burbu... ¡Pero deja de golpear la ñ! Es que no me deja coger mi burbuja Pues no me rompas la mía Me la rompo ¡Pero opse! ¡Hija de perra! Pero será posible la tía Yo no me muero aquí Me cago en la leche ¡Ey! El Dimi que se va ¿Dónde iba el Dimi este? Que se ha pensado que se puede pirar y dejarnos aquí tirados A ver, ya está, ya voy para abajo Ahora, te coge por ahí si quieres ¿Pero qué te pasa? Está todo zumbado hoy ¡Ay! No me puedo hacer que la pequeñita más Porque me traje falta esta pequeñita ahora ¡Es por aquí! ¡Yuuu! ¿Cómo la hay? ¡Yuuu! Derrapando poquito a poco Aquí hay que tener cuidado como bajamos, ¿eh? Porque igual nos dejamos algún Dimi ¡Estoy muerta! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Me has matado! ¡Yo! ¡Sí! ¡Yo! ¿Y cuantos como yo? ¡Tú y solamente tú! ¡Ay! Me muerí Pégame Gracias por pegarme Espérate, acércate más ¡Ah! 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 ¡Aa! los bloques y no hacen nada. Es que a lo mejor hay un Dimi escondido. Un Dimi, aquí hay un Dimi escondido, no hay... Buh. Buh. Yo que estaba ahí disfrutando, rompiendo los bloquecitos. ¿Me revives, por favor? No, prefiero... ¡Muerte! ¡Muerte! Prefiero morir que reviviste. Toma, métete ahí debajo. Eh, ¿pero a dónde vas? Que hay que entrar aquí. ¿A dónde? Ah, que no, que no porque un Dimi. Ah, ya veo. Hay que hacerlo ahora que somos grandotes. No. Me he muerto. Uf, por los pelos. Por los pelos. Se han ganchado ahí en plan de vamos, en el último momento. Parecen persidiarios, eh, los Diminutos de aquí. Ahí con las rayitas, mira. Los estamos sacando de la cárcel. ¡Wala, wala! Que salta por arriba, ¿lo has visto? Ey, ¿arriba qué hay? Ah, bueno, es por donde he bajado. ¡Estás obsesionada! ¡Estás obsesionada a los bloquecitos! ¡Estás obsesionada! A ver, a ver, a ver... Yo voy a coger por aquí abajo, ¿sabes? No se me apetece. ¡Ahora ya está! ¡Muere! 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 Ya lo mato, ya anda. ¡Ya está muerto! ¡Venga, te espero aquí! ¿Pero qué haces? Dale para arriba. ¡Madre mía, no, si la matarán y todo! ¡Todo! ¡No, no nos falta uno! ¡No, no nos falta uno! ¡Hostia, es verdad! ¡Nos falta uno y a la izquierda! Te veo que donde yo sí había uno. Sí, donde a ti te de la ganastaba. Bueno, no nos pasa nada porque sea uno. ¡No nos falta uno! Tu culpa, toma, toma. ¡Bien! ¡Ajá! ¡Wii! ¡Wii! ¡Falta uno! ¡Wii! ¡Pero dale al like! ¡Wii! ¡Que da igual! ¡Wii! 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 ¡Jajajajajaja! Joder con los gritos, chicas, que me asustas A ver que toca caliente, caliente Chile A ver, a ver Chile fantasma ¿Eh? Chile fantasma Siempre nos vamos para quitar la cuenta Pero ahora es arriba, no, tampoco es arriba Se escucha así como en plan pequeñita Tiene que haber algo escondido Sí, hubo un diminuto dentro de una lata de conserva ahí ¡Sí! ¡Qué idiota! Creo que son lumis y ojos ¡Uy, uy, uy! Fueguecito, del hielo al fuego ¡Ey, ey, 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 ey! Relájate, niña Hay ni nada, ¿no? Sí, hay algo aquí, espera, voy yo ¿Tal loca? ¿Pero qué? ¿No es que hay fuego? No, no hay nada Está muy lerda, madre mía ¿Pero qué hay ahí? ¿Qué va a haber? Un lumis quemándose a la parrilla ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo mola, calcetilla! Cuidado con los del tenedor que se abstraen Quiero cocinar a Rayman, pero no me deja Ya, ya está A ver, que me voy a subir el pastel este Y sube como con la levadura ¡Ah, no, esto solo sube cuando le da el tío este! Espera, sube de aquí arriba ¡Hop! 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 ¡Ahí estamos! ¡Eh, pero solo me da uno! Porque tienes que darle más veces ¡Yahey! ¡A piñata! ¡Chun, chun, chun! ¡Chan, chan, chan! ¡Un dimi! ¡Nyaja! ¿Aquí abajo? Aquí abajo hay un... ¡No! ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Cómo lo has visto? No lo he visto ¿Entonces cómo hemos llegado aquí? Porque estoy obsesionado con todos los huequecitos ¡Ah! A tomar por saco, chaval ¿Qué tal si me curas? Estoy ocupado Ahora sí Quizás no ¡Ay, mierda! ¡Ah, mío! ¡Cómo, quería timarte! He dicho, bueno, me la asalto Viene ahí tu pica para el lado Me la asalto ¿Pero ya te lo podías venir o qué? Sí ¿Qué más ha sido tiempo ya te conozco? No es que no es silla Se lo sabe ya todo Todos mis truquis Tú cuando tú me digas ¡Fíjate de mí! ¡No! No me voy a fiar Pues debería fíjate de mí ¡No! ¡Qué poca vergüenza! Algún día tendrás que fiarte Y no lo hagas El día que me tenga que fiar No me digas fíjate A ver, voy por aquí abajo Movemoslo más Anda que... Anda que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por aquí abajo no habrá nada, ¿no? Voy No, no hay nada Vale ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey! Espera, espera, espera ¿Qué por aquí? No Paso con el corazón Me cago en las castas A la piñatica ¡Woohoo! Son nubes que tiran lumis ¿Tiran lumis? Sí, mira Está No, simplemente que había un lumis Dentro de la nube Y ya está Venga Tú súbete arriba Pero hay que dejar de darle Para poder subir arriba ¡Súbete arriba mío! Ah, mira, sí ¿Yú? ¿Yú? ¿Viste ahí? Hay que darle ¿Yú? ¿Me ha llegado así? ¡Ay, no he llegado! ¡No he llegado! ¡No! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡Hala! Uno menos A ver, por aquí arriba Espera Nada, no, no Y aquí no hay de abajo Ningún dimi, ¿no? ¡Métete tú! ¡Hala, ya está! No hay dimi Pero sí había el lumis ¡Ajá! ¡Vamos para allá! ¡Niou! ¡Ups! ¡Me han pegado! Es que... ¡Deja de moverte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, genial Soy muy bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La musiquita mola un montón! ¡Hola, tú! ¿Y son láser? ¡Me dan malas finas! ¡Ah, vale! Son láser a esto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Ese va abajo! Ya sabía yo qué pasaría Mira, 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 mira ¡Tú eres muy listo! ¡Oh, no les he dado a todos! ¡Esta no te me adelantas! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Tú eres muy listo! Con el lado que hayas jugado Antes que yo Ya, ya, pero tendrías que haberte dado cuenta Que había un láser ahí ¿Y qué hace que hace el láser? ¡Joder! Pero si lo has visto Que se ve el cuchillito No lo he visto hasta que no me han matado Pero estas tontas perdidas Yo flipo ¡Ja, ja, ja! Estas tontas Voy a cogerle y me pega ¡Ya voy! Abajo hay algo Abajo hay algo te voy a dar ¡Venga aquí! Abajo no hay nada ¡Ey! ¡Más matado, leñe! ¡Hala! Ya tenemos al Dimi ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ay, ya! Como veamos, chiquilla Es que la leche ¡Toma! ¿Por qué esta sala Se parece tanto a la de antes? No sé ¡Woohoo! ¡Ya, ju, ju! ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, espera, espera No, no parece que haya nada Yo creo que tú me darías prisa Paquito, se hunde Será posible que nos ha dejado tirado ¡Ah, Disney! ¡Muere! ¡Cuidado! A mí no me pega nadie ¡Ah, ya te hemos gustado los brazoncitos! ¡El último ya! ¡Ay, que me quemo! ¡Ya! ¡Se quema solo! ¡Claro, con el felico! ¡Ahora sí! ¡Falta uno! ¡También, es verdad, mira! ¿Pero dónde está? Oye, esto no puede ser, ¿eh? Ya vale perderlo ¿Qué pasa contigo? ¿A mí? ¡Claro, pierdes todo! Yo estoy todo el rato mirando a ver si hay... ¡Seguro! ¡Oh! ¡Oh! ¡La vamos a tener, amigo! ¡La vamos a tener! ¡La vamos a tener! ¡La vamos a tener Kung Fu, ¿no? ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Mosquitos! ¡Oh, weee! ¡Wow! ¡La que es más! ¡Wee! ¡Wow! ¡Wow! ¡Falta uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mosquitos! ¡Y Rayman quemándose! ¡Ah! ¡Wow! ¡Se ve con cara de loco, eh! Aquí no podemos perder que solo son tres. O sea, si nos hacemos un nivel de tres, solo cogemos uno, es vergonzoso. Es como tener un nivel de cinco, cogemos solo dos. Eso no puede ser eso, ¿eh? No, no puede ser. Eso es lamentable. Y así, ¿no? Vamos así. Anda, vueltecita. ¡Bien! Cuidado con el fuego, anda. ¡Epa! ¡Cómo mola la musiquita del Rayman! ¡Está aquí, mira! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Pero no se quería morir. ¡Ay, que no se muere! Me lo he tragado yo, mira. Ah, lo tengo aquí. Mira, cuando sale en línea, mira. ¡Plon! Que no te quemes el culete, eh. Culete. ¡Woohoo! Cuando se ponen en negro es que el fuego va a salir por ahí, eh. ¿Ves? ¿Pero ha salido algún divi por ahí? No he visto nada. ¡Wala! 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 ¡Pero no te balances! ¡Pero no te balances! ¡Pero no lo ves, ¿en serio? ¡No! ¡No me había dado cuenta! Atención, donde se ponen los pilares esos negros es que por ahí va a salir fuego. ¡Está mirándome a los bichos que los pilar! ¡Los bichos son los de menos! ¡Tú por ahí! ¡Toma, toma, 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 toma! Eh, creo que no hemos visto ni un solo divi, ¿no? ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Woohoo! ¡Pero con el cuchillo! ¡Woohoo! ¡Me lo he comido yo! ¡Corre! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Woohoo! 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 ¡Cuidado! ¡Ah, mira! ¡Tenemos! ¡Ay, nos hemos dejado uno! ¡Nos hemos dejado uno! ¡Ah, no! ¡Será el último! ¡No, no, no! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Aquí siempre hay uno al final! ¿Te acuerdas? ¡No me asustes! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Uy, ¿eso? ¿Eh? ¿No has escuchado un ruido raro? ¡Ehm! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Ah! Menudo bicharraco, tú. Ahora quedasle aquí, ¿no? Sí. ¡Uy! ¡Ay, pero cuidado que te dan daño! Yo he roto ya dos burbujitas, ¿eh? Tú no has roto ninguna. ¡Al centro, al centro! ¡Aquí está todo loco! Pero no le podemos pegar. Esto no mola. ¡Ahí, ahí! ¡Dale al culo! ¡Dale al culo! ¡Ja! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Toma el culete! ¡Ahora, que si me metes en el agua no pasa nada! ¡Mira! ¿Por qué te iba a pasar? ¿Se va a ovar el mosquito o qué? ¡Sí! Mira, me metes en el agua, mira. Estoy todo loco. Sigue viendo, mira. ¡Oh! ¡Que viene el bicho! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Muere! No puedo disparar para atrás. Eso no es justo. ¡Ahora, ahora! ¡Eh! ¡Le queda nada más! Ya, ha puesto un condón, mira. ¡Muere! ¡Uyú! ¡Se murió! ¡Sí! ¡Ha reventado un montón de Lumis! ¡Uyú, uyú, 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 uyú. ¡Tion, que, tion, que, tion, 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 tion! ¡Ja, ja, ja, ya lo llevo! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Claro que sí! Ya faltaba, que no cogíamos tres, vamos. ¡Para pegarnos, macho! ¡Pucho! ¡Pucho! ¡Bien! ¡Vual a 438 y pedían 300, eh! ¡Vamos de sobraos! ¡Yuú! ¡Ja, ja, ja, no me das! ¡Venga, dame! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cuánto nos falta? Nos falta... Vamos a hacer un Kung Fu. ¡Un Kung Fu! Sí, porque si no... ¡No, no vamos a hacer un Kung Fu! ¡Compres! ¡Pesca de hielo! Pesca en el hielo o algo así, dice. ¡Toma, toma! ¡Joder, qué rápido carga esto, ¿no? ¡Adiós! ¡Corre! ¡Uy, este creo que era súper jodido! Pues igual, ¿no? ¡Oye, no me voy a pasar atrás! ¡Ah, me voy a pasar atrás! ¡Más lenta! ¡Uy, chaval! ¡No sé cómo no me he muerto ahí! ¡Esta salta, salta! ¡No, no, no, no! ¡Ah, me he muerto! ¿Has cogido al Divi? ¡No, me he muerto! Pues entonces me dejo matar yo también. Que sin 10 minutos nos mola. Tenemos que cogerlos todos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos on fire! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, no me han cogido las pirañas, no sé cómo! ¡Ah, me han cogido las pirañas! ¡Ah, malditas pirañas! ¡Ah, ahora sí! ¡Venga, ahora vamos a ver el ritmo! ¡Chin, chin, chin, chin! ¿Por qué te quedaste atrás, bárbaro? Porque ha saltado mal o lo que sea. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se ha quedado parado el tontorrón! ¡Venga! ¡Venga, Timmy! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Que te cojo, cofrasqueroso! ¡Ahora sí! ¡Sí, eres mío! ¡Eres mío! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, que me se ha quedado ahí! ¡Para! ¡Vamos! 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 ¡Pero oye, pero mira dónde ha salido, que ha salido del agua, de esa roja rara! ¡Oye, por qué me pega! ¡Es que me queda para atrás! ¡Pega y coge un poquito de turbo! ¡Cochón, cochón, cochón, cochón! ¡Mira, mira! ¡Coge todo el turbo ahora, niña! ¡Va yo en fire! ¡Ah, el hielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Ya lo cojo yo! ¡Ya lo cojo yo el Timmy! ¡Ay, que me quedo ahí atascado! ¡Que me quedo atascado! ¡Va, lo cojo yo! ¡Lo cojo yo! ¡Lo tengo! ¡Corre! ¡Que lo perdemos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, que lo tenemos! ¡Pero por qué me pegas! ¡Que lo tenía! ¡Que lo tenía! ¡Por qué me pegas! ¡Estás loca! ¡Estás loca perdida! ¡Piun, piun, piun, piun! ¡Salta, vamos! ¡Que me quedo atascado! ¡Oye! ¡Venga, te espero! ¡Pero no mucho! ¡Porque te vas para arriba! ¡Estás to loca! ¡No, me pego la pilla! ¡No, socorro, socorro! ¡No! ¡Ay, que no veo! ¡Vamos! ¡Que podemos, Kri! ¡Que podemos! ¡Ay, yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Sigue tú! ¡No, eso no tenía que haberlo hecho! ¡Eso te frena! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Nunca hagas lo de volar en el aire Porque si no te frena Y ya no lo haces Tienes que hacer todo el tirón Ahí ¿Qué te quedáis pensando? La tía esta Porque eres muy lenta Ven aquí, ven aquí Ahí estamos Cuidado con los pinchos esos No te vayas a pinchar ahí Ahí te quedas ¡Ay, que me ha liado! ¡Ve tú, ve tú! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, eh! ¡Que te ibas para afuera! ¡Que te salías del escenario tú! A ver si te ibas a caer a un rojo Después de que llegas ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo tenemos todo! ¡Ay, vale! Ahora sí, un confund, ¿no? Sí ¿O lo dejamos ya así? ¡Ay! No, lo dejamos así, ¿no? En el siguiente nos echamos el confund ¡El próximo! A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que nos toca en el próximo? ¡Uf! ¡Sí! ¡Wow! ¡Guau! ¡Ya que más! A ver, ¿qué van aquí? ¡Sopa de dragón! ¡Wow! Y esta es la fruta más fresca ¡Estás que arde! ¡Y arde! ¡Y arde! ¡En gases por ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es la próxima! ¡La próxima! ¡Yuuu! Estos están enfadados y yo también porque le falta un hermanito ¡Mira este que pequeñín! ¡Qué gracioso! ¡Ay, qué mono! ¡Ja, ja, ja! Pues nada, chicos espero que os haya gustado mucho, 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 mucho Si os ha gustado darle un like que es más con mucho chili picante y mucho fuego y esas cositas ¡Y muchas pirañas! ¡Eso, eso! ¡Pirañas de sandía, no! ¡Sí! ¿Y no? ¿Qué son las pepitas? ¿Puede ser? Puede ser Puede ser, puede ser Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Mia!